Es la primera vez que un director del sistema operador se acerca a los profesionales en la materia para verificar que todo lo que es el proyecto de obras que tiene el sistema operador se lleven con las más estrictas normas de calidad. Primer informe de actividades. Edgar Moranchel Carreto. Suapama. 26 años contigo.